La iniciativa privada da espaldarazo al secretario de Seguridad Pública Jaime Ernesto Pineda Arteaga en la estrategia implementada para el partido de fútbol entre el Atlético de San Luis y el Querétaro en el estadio Alfonso Lastras. El presidente de la Coparmex, Jaime Chalita Zarur, dijo que es una aberración el comportamiento de quienes ahí estuvieron con sus familias para divertirse y hay una corresponsabilidad de los que asisten al evento. Hay una corresponsabilidad, obviamente las autoridades no provocaron esto, por eso digo que independientemente de estrategias o números, pero finalmente hay una corresponsabilidad de los ciudadanos, de las ciudadanas que asisten a un evento familiar y que sucede esto. Consideró que lo que ocurrió este domingo en el Astras confirma el deterioro de la sociedad. Si hay número tal o número tal y son buenos o malos, no es lo importante, lo importante es qué está haciendo la sociedad, qué hicimos nosotros mismos para evitar una situación tan deplorable como esta, que desde luego inició en una pasión de un juego, que en lugar de ser una diversión, y desde luego una pasión, pero bien encaminada, pues se convirtió en algo así como muchos lesionados. En cuanto a la excesiva venta de alcohol en el estadio, dijo que tendría que haber una medida de control. La venta de bebidas y no sé qué otras cosas, que finalmente luego ello exacerba los ánimos y las pasiones se desbordan, yo creo que ahí me parece que tendríamos que poner mucha atención. Desde luego, subrayar que las autoridades tienen que ir capacitándose mejor, tener mejores estrategias, sí, pero también tenemos que no perder de vista la corresponsabilidad de la ciudadanía. El dirigente de Amotag, Raúl Torres Mendoza, sobre el tema dijo que faltó más seguridad para cuidar a las familias que asistieron al evento, ya que siempre existe un riesgo. Hacemos un llamado al gobierno del estado con este tipo de situaciones, que sí meta más prevención, más agentes que puedan disminuir los conflictos que hay en el fútbol. Sobre todo que yo creo que vemos a unos jóvenes que hoy en día se desahogan dentro de los estadios de fútbol, porque realmente la situación que se vive en el país no está tan agradable. Finalmente consideró que la estrategia de seguridad implementada por las autoridades correspondientes quedó rebasada. La estrategia de seguridad rebasó la situación del tumulto de la gente, pero pues si falló en Culiacán, que no pueda fallar en San Luis Potosí, ¿verdad? Creemos hoy en día que esto es un parteaguas para que en los próximos partidos sí pongan más atención tanto la estatal como la municipal. Consideramos que hoy en día, ¿por qué no decirlo hasta por la Guardia Nacional? Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.